El primer envío saca también hacia la banda contraria, se va moviendo, se tira y capturó la pelota, déjame ver, una tremenda jugada soberbia, de la gran escena se gasta un jugadón, y con esto dirá, bueno, hace un ratito me salió algo mal, pero esta, y después la carrera que anotó, digamos que ya dejan en el camino aquello, vieron ahí la jugada.